Es verdad Y eso es porque a ti te atormenta que viva solo y viva feliz Ya no tienes que sacarme la rara porque te da pereza Y trajila mi amorcito que yo se que te duele la cabeza Quédate con tus dolores que yo me quedo con la cerveza Puede ser que este pechito tu amorcito si le interesa Ya no tienes que sacarme la rara porque te da pereza Y trajila mi amorcito que yo se que te duele la cabeza Quédate con tus dolores que yo me quedo con la cerveza Puede ser que este pechito a otro amorcito si le interesa Yo lo sé, no me lo puedes ocultar Porque no me vas a engañar, yo tampoco soy un huevón Pero yo quedo bien si te vas con él Mucho le voy a agradecer Porque me quitó una bandida y ahora él encartado es él Ya no tienes que sacarme la rara porque te da pereza Y trajila mi amorcito que yo se que te duele la cabeza Quédate con tus dolores que yo me quedo con la cerveza Puede ser que este pechito a otro amorcito si le interesa Ya no tienes que sacarme la rara porque te da pereza Y trajila mi amorcito que yo se que te duele la cabeza Quédate con tus dolores que yo me quedo con la cerveza Puede ser que este pechito a otro amorcito si le interesa Puede ser que este pechito a otro amorcito si le interesa